Hola, soy el Dr. Félix Vargas y soy urológo. Conforme envejecemos los hombres, después de los 60 años, hasta el 60% vamos a tener síntomas obstructivos urinarios y a los 70 años, hasta el 70% puedes sufrir de estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que debes notar antes de ir al urológo? Primero, disminución de la fuerza y el calibre del chorro, intermitencia urinaria, es decir, que no orines todo completo, que se corte el chorro o goteo posmiccional, estar goteando un buen tiempo después de haber orinado, no es normal de ninguna manera. Hay otros síntomas que son irritativos, que es disuria o ardor al orinar, que es orinar frecuentemente o urgencia urinaria, que orinas y a la hora tienes que volver a orinar. Uno de los síntomas más frecuentes es la nicturia. Nicturia es orinar más de dos veces en la noche, que te despierte las ganas de orinar. Esto no puede ser de ninguna manera normal y tienes que cuidar con tu urológo o cuanto antes. Dado que tiene que evaluar tu sintomatología, así como unos estudios de laboratorio muy sencillos, puedes escaparte del tacto rectal. Si notas estos síntomas y acudes rápido con tu urológo, puedes prevenir con tratamiento médico incluso las complicaciones de los fatales de este menado.